Aquí voy a explicar cómo pulgar los cartuchos de una HT8600 Primeramente bajamos la tapa para sacar los cartuchos Se van a sacar los cuatro cartuchos por preparado Y estos cartuchos, aquí se puede ver por ejemplo que están vacíos No tiene nada de tinta el cartucho azul por dentro Entonces lo que vamos a hacer es con un cúter o algo de punta Vamos a quitarle este tapón, este pequeño tapón Y por gravedad vamos a hacer que se llene Si vemos aquí no tiene tinta Entonces lo que vamos a hacer es bajar el cartucho Lo bajamos a una altura, allá está el sistema A una altura en que por gravedad se van llenando los cartuchos Es importante que tengamos a mano el taponcito El cartucho puede durar un minuto en llenarse aproximadamente O 40 segundos Pero una vez que esté lleno el cartucho Simplemente ponemos el tapón Y así lo hacemos consecutivamente con los otros cuatro colores Si se dan cuenta es más visible en el amarillo Y hubiera sido más rápido Pero si este cartucho está vacío No puede jalar tinta desde las mangueras Una vez lleno el cartucho Lo que vamos a hacer es esperar a que la tinta se vea Por aquí por arriba Como que ya va saliendo Y le ponemos el tapón nuevamente Aquí si pueden ver ya casi está lleno Ya va como un 80% el cartucho Es importante que tengamos un pedazo de papel a la mano O un trapo Aquí si podemos ver ya se está viendo la tinta que está llegando a la parte de arriba Y hay que tenerlo rápidamente para ponerlo Y entonces si, limpiamos con un pedazo de papel Y así lo hacemos con los cuatro colores Y así lo hacemos con el pará Justo Y así lo hacemos con la tinta se vea